Hola amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy hablaremos de los famosos círculos armónicos comenzamos bueno muchos me han escrito pidiéndome los círculos o me han dicho sabes que pasan los círculos o cuando vas a enseñar los círculos y bueno para mí podría ser muy sencillo agarrar una hoja de escribir todos los círculos y dárselos y ahí están pero creo que es mejor explicarlo bueno para no hacer largo el vídeo les voy a ir dejando varios enlaces por si quieren adentrarse más a cada concepto que vayamos viendo si tú te sabes las escalas mayores va a ser muy fácil que encuentren los círculos si no sabes escalas mayores te dejo el enlace donde te las vas a aprender rapidísimo vamos a hacer el ejemplo con do mayor la escala de do mayor los círculos armónicos se forman simplemente por los grados primero sexto segundo y quinto de cualquier escala mayor en este caso el primer grado es do y va a ser mayor el sexto grado es la 1 2 3 4 5 6 es la y va a ser menor el segundo grado 1 2 es re y va a ser menor y el quinto grado sol y va a ser mayor y en muchas ocasiones lo usan como 7 para que pueda resolver al primer grado siempre va a llevar ese orden primero sexto segundo quinto y siempre va a llevar esas cualidades el primero es mayor el sexto es menor el segundo es menor y el quinto es mayor o bajo 7 eso es lo básico para que tengas todos los círculos sólo buscas la escala y tomas esos grados y ahí los tienes la pregunta que me hacen también a veces los alumnos es cómo supiste que el sexto grado es menor y el otro es mayor y así este es un tema aparte les dejo el enlace en el vídeo donde hablamos de esto que se llama acordes de la escala mayor bueno esta progresión de acordes del famoso círculo armónico no es algo así tan tan simple está bien pensado y bien elaborado porque porque es una progresión que cuenta con todas las sensaciones básicas que provoca cada tipo de acorde tenemos tres tipos de acordes los acordes de reposo los acordes de media tensión y los acordes de tensión más claro todavía esto también les dejo el enlace donde hablamos de regiones armónicas y van a comprender más este asunto mientras lo vamos a manejar de esta manera acordes de reposo acordes de media tensión y acordes de tensión bien dentro de una escala mayor tenemos dentro de una escala mayor tenemos siete acordes la misma escala nos lo da en el caso de do son puras blancas entonces voy formando acordes do mayor re menor mi menor fa mayor sol mayor la menor y si disminuido estos siete acordes dentro de estos siete acordes tenemos tres que son de reposo dos que son de media tensión y dos más que son tensión completamente cuáles son esos el primero el tercero y el sexto son acordes de reposo el segundo y el cuarto son acordes de media tensión y el quinto y el séptimo son acordes de tensión el círculo armónico tiene los tres y los tiene muy bien acomodados el círculo que damos que es este 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 y este bueno el primero es de reposo el segundo acorde que es el sexto grado este también es parte de reposo pero le da una pequeña suavidad por convertirse en un acorde menor el acorde menor recuerden que es así como que más nostálgico más tristón entonces el hacer el cambio de do a la menor pues suena muy bonito pero después de esto viene el cambio a re menor que este es un acorde de media tensión como diciendo vamos le subiendo poco a poco y después de este re menor se va al quinto grado que ese es un acorde de tensión por eso muchas veces también lo hacen 7 para causar esa tensión del acorde dominante y volver a caer al reposo a do entonces ya me queda bien reposo movimiento media tensión tensión reposo vieron como en cuatro acordes le dio la vuelta a todas las regiones el círculo armónico puede tener muchas variantes puedo intercambiar los acordes entre regiones por ejemplo inicio con do el otro acorde que también pertenece a la región tónica o a la de reposo que no es la menor es el mi menor entonces puedo sustituir el la por el mi menor y lo demás lo puedo dejar igual y me queda también bien vieron igual puede pasar con la con la media tensión en los acordes de media tensión que damos que es el segundo y el cuarto ahorita estamos usando el segundo pero podemos cambiarlo por el cuarto y entonces puedo dejar a lo mejor el do luego el la menor como lo teníamos al inicio pero ahora en vez de re puedo poner fa que es media tensión también y vuelvo a caer al acorde de tensión y me sonaría así también es algo muy común puedo mezclarlos en vez de la menor ahora mi menor y en vez de re menor ahora fa y me queda y también suena bonito puedes hacer muchas variantes de acuerdo a las regiones el acorde dominante el último el quinto grado en vez de hacer sol el otro acorde que tenemos de tensión es el séptimo grado que es un si disminuido entonces también podemos sustituir este sol por un si disminuido y me quedaría algo como esto y también resuelve entonces pueden empezar a jugar con las regiones donde quieren reposo luego la media tensión y luego la tensión incluso no es necesario que sean solamente cuatro acordes pueden empezar a agregar más acordes puedo meter por ejemplo primero los tres acordes de reposo seguiditos después puedo tocar los dos acordes de media tensión y por último puedo tocar un acorde de tensión para resolver me quedaría algo como esto a lo mejor do la menor mi menor fa re menor y sol entonces para los que van a ejecutarlo simplemente primero sexto segundo quinto esos son los círculos armónicos y ya para los que quieran adentrarse más les digo pues si le agregan acordes siete acordes más nueves si pueden hacer sustituciones de acordes todo eso ya lo hemos visto en otros vídeos pueden revisar el canal y pues ya les empieza a sonar algo diferente ¿no? puede sonarles algo como esto bueno es un ejemplo muy sencillo pero van a decir ¿qué hiciste? bueno hice un do pero lo hice en mach nueve que ya lo vimos ahí en unos vídeos hice la menor pero la menor nueve hice un re menor nueve y en vez de sol hice un acorde sustituto también les dejo el enlace donde hablo de eso y resuelvo al do mach nueve y todo esto surge desde la base de un círculo armónico pero vean cómo van cambiando las cosas de acuerdo a cómo vamos aprendiendo bueno chicos los dejo espero sus comentarios adiós